¿Qué tal señoras y señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de una nueva edición de Jerez al Día. Lunes 15 de mayo de 2023. Y no sé, pero tengo eso que se llama la resaca y no tengo claro que la feria haya terminado. Una feria que ha sido maravillosa y que ha lucido en todo su esplendor. Una feria del caballo que llegó a su fin y ya toca recuperar la rutina, como yo decía, de esta resaca de lunes. El sábado se culminaba una feria del caballo que comenzó siete días antes y que ha registrado una afluencia masiva de público. El cierre estuvo marcado por una jornada de gran ambiente en el Real, propio de los sábados fuertes de antaño, con el ontorio a rebosar y las casetas a tope. Llegó este fin de fiesta, tras lo cual toca hacer balance de esta feria que ha brillado con luz propia. Ayer mismo ya comenzaba el desmontaje y a recoger porque la feria del caballo 2023 se acabó. Y hoy vamos a hacer balance precisamente de lo que ha supuesto la feria del caballo, por ejemplo, para los caseteros y también hablaremos de las pruebas hípicas. Ahí tienen ese momento estelar con la entrega del caballo de oro a Belén Bautista, la única jinete mujer profesional de la Real Escuela del Arte Ecuestre. Precisamente la Real Escuela que este año cumple 50 años y que ha tenido en esta homenajeada su punto culmen. Eso fue el viernes, pero ha sido una semana muy intensa de pruebas hípicas en el depósito de sementales, con el concurso morfológico, con el concurso nacional de doma vaquera, con los enganches, con la elección del campeón de campeones. Pues en fin, de todo ello hablaremos precisamente con Paco Cañas, el director de las pruebas hípicas de la Feria del Caballo. Y también vamos a hablarles en esta jornada de lunes de un interesantísimo campeonato que organiza el Club de Sordos de Jerez. Y es que verán, el Club Deportivo de Sordos organiza el evento Actividades Deportivas de Mayo de 2022, organizadas por esta entidad. Serán tres eventos que se van a celebrar en nuestra ciudad. Una jornada sobre el papel de la mujer sorda en el deporte, un campeonato de Andalucía de badminton y también tendremos la concentración de la selección andaluza de badminton de sordos. Y como cada lunes también tendremos un repaso a las actividades culturales, porque si una de las cosas que tiene volver a la rutina es recuperar la normalidad, como cada lunes aquí en Jerez al Día les hablaremos de las actividades del Ateneo de Jerez. Eso será en tan solo unos minutos. En fin, que vamos a hablar de la Feria del Caballo, la feria que originalmente era eso, una feria del ganado. Paco Cañas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El Caballo. ¿Qué sería de la feria sin el caballo, no? No sería feria. No sería nada, ¿no? No sería nada. Bueno, Paco Cañas es el director de las pruebas hípicas de la Feria del Caballo. Paco, que yo te decía cuando te he visto entrar, hemos estado toda la semana viéndonos en el depósito de sementales y te he preguntado, Paco, ¿ha terminado ya la feria? Porque no me lo creo, ¿eh? No ha terminado. Hay que desmontar todo, hay que recoger todo, hay mucho que hacer todavía. Hay que liquidar todo. La verdad que la feria todavía durará una semanita más. Por lo menos. Por lo menos. Oye, Paco, ¿tú eres muy feriante? Pues la verdad es que no. Tú estás siempre en la feria trabajando, pero feriante, feriante, como que no eres. Te puedo decir que salí cuatro horas el jueves con mi mujer y unos amigos, desde las ocho a doce, vamos. Porque a las seis de la mañana estábamos, estábamos allí organizando el tema. Eso no se puede abandonar. Solamente he pisado eso en la feria. Y me duele, ¿eh? Me duele. No es porque me guste demasiado, sí me gusta la feria, vamos. Pero me gusta mucho el paseo de caballo. Y el paseo de caballo me lo he perdido. No me lo puedo creer. Me lo he perdido, claro. Estábamos en otras actividades, no me puedo escapar allí. Me gusta contemplar el paseo de caballo. Es una cosa, para nada, me gusta verlo tranquilamente. Sin estar de feria, propiamente dicho, sino verlos pasar. Ver cosas que creo que deberían de mejorarse en la vestimenta y en algún comportamiento. Pero me gusta eso. Me gusta mucho el paseo. Tú te has encargado de organizar, de dirigir, todo lo que son las pruebas hípicas de la feria del caballo en el depósito de sementales. Una gran responsabilidad. Un lugar... A ver, Paco, ¿hay un sitio en el mundo más bonito para organizar un evento como este? No me pidas que te diga eso porque te voy a decir que sí, no hay ningún otro. No, yo creo que no hay. Pero no por nada. Yo el mundo no lo conozco, ¿vale? Pero no me imagino una feria mejor que en este sitio. Bueno, el sitio es el sitio. Y luego, para mí preguntarme eso, ¿cómo te digo yo? Decirte que hijos te pueden gustar más o quieres más, si tienes dos, ¿no? ¿Qué dedo me cortó? No, porque te doy cuenta que con veintipocos años yo ya estaba allí, en ese recinto. Porque tú has sido militar, ¿no? Efectivamente, estoy en la reserva y claro, después de cuarenta y no sé cuántos años ya, que ya pierdo la cuenta, sigo, digamos, ahí. Para mí es muy entrañable y muy emotivo también, evidentemente. Entonces, lo defiendo a muerte y eso el que me conoce lo sabe. Fíjate lo que era el mundo de la caballería. Podemos ir viendo ya, compañeros, si queréis imágenes, sobre todo, vamos a empezar a hablar del concurso morfológico que no hace mucho tiempo se celebraba en IFECA, que se ha traído al recinto del Depósito de Sementales, un poco como ahí tenemos, ¿no? Esto es parte del espectáculo del concurso morfológico. Bueno, esta escena maravillosa, ¿no? Sí, con ese presentador que ha estado toda la feria presentando caballos, concretamente Raúl. Raúl le presenta en todas las razas, además. Es un loco también de esto. Ese, concretamente, es el concurso de hispano-árabes. Anteriormente ya se celebró los días antes de españoles. Y la verdad que ha habido muchos caballos este año, ¿eh? Te voy a preguntar por los caballos, pero estaba yo hablando de ese lugar icónico, emblemático, que además, fíjate, no hace muchos años sufrió un incendio, hubo que remodelarlo. Sí, lo recuerdo, además. Se recuperó el edificio, pero en general, todo lo que es el antiguo acuartelamiento, ahora llamado Depósito de Sementales, es un sitio que a nivel ecuestre tiene cierta magia, ¿no? Es como que si se respirara el nivel ecuestre que ha habido allí, tanto de criadores, los propios militares que han criado, como los propios caballos. Bueno, el comentario general de la gente que acude a los concursos morfológicos le gusta más hacerlo aquí que en IFECA. IFECA lo necesitamos, porque es un... Bueno, digo, IFECA es el espacio, ¿no? Porque este año que se han concentrado muy cerca de 500 caballos, hemos controlado de todas las disciplinas, de enganches, del concurso morfológico español, de hispano-árabe, anglo-árabe, pura raza árabe, luego el Conmulso Nacional de Doma Vaquera, luego el PSJ también. Bueno, muy cerca de los 500 caballos hemos estado controlando, por decirlo de alguna forma. Y ese sitio, todo el mundo habla de ese sitio. Esas fotos que luego saca hacia el pabellón y demás, es que todo el mundo quiere tener esa foto. Además, no de ahora, sino de siempre. Ese espacio es emblemático y maravilloso. Y sería una pena que se perdiera o que se fuera... No se puede perder, no, Paco. No se puede perder, ¿no? No se puede, no. No se puede, no se debe. Yo creo que no entra en cabines. Hay que defenderlo. Te habla alguien que yo no entiendo de caballos. No, no, pero a todo el mundo le gusta el sitio, a todo el mundo le gusta ese sitio, que había que acondicionarlo, que hay que modernizarlo quizás un pelín, pero ese es el sitio emblemático donde creo que se debe de celebrar esas pruebas. O sea, es que yo, no sé, el depósito de sementales es tan jerezano como la plaza del Arenal. Por supuesto. Y sin lugar a dudas, vamos. Si no me lo preguntas a mí encima... Claro, no. Ya sabes que morimos mucho por él, ¿eh? Morimos mucho por ello porque, bueno, al final nos hemos creado ahí. Yo soy de Jerez y si con veintipocos años vienes ahí, ya me dirás. Y ya tenemos algunos. No, y además no hace falta ni entrar en el capítulo de la nostalgia de lo que era en los setenta, en los ochenta, los acuartelamientos de Jerez, ¿no? La base aérea de La Parra, los cuarteles de Tempul, o de la Asunción, que ahora es una... Y luego la llegada militar. La llegada militar, exactamente. Cerca también. Bueno, y todo eso, acuartelamiento, en alguno de ellos hasta fuimos a despedirlos, montados a caballo. Sí, sí, es verdad. Entonces teníamos algunos kilos de menos, estábamos más en forma, digamos, pero fuimos a despedirlos. Son momentos entrañables. Hay imágenes, además, por ahí. Algunos tenemos imágenes de ellos y todavía dices, jo, te emocionas. Te emocionas totalmente. Mira, el concurso nacional de Doma Vaquera, que hablábamos con los jinetes al terminar cada una de las reprises y me decían, es que Jerez, Jerez es mucho Jerez, ¿eh?, para competir. Bueno, la verdad que este año ha sido un éxito total. Bueno, sabemos que venimos de un tiempo con la pandemia y demás bastante complicado, ¿eh? Pero este año hemos tenido 23 participantes en el concurso nacional de Doma Vaquera que considero que ha sido un éxito y que posiblemente vaya más. Posiblemente vaya más. Yo he sacado la media de todos los concursos de Doma Vaquera celebrados ahí en los últimos años y hemos mantenido ya la media. Es decir, a partir de ahí, superarnos. Háblame de los ganadores del concurso de Doma Vaquera o a quién te gustaría destacar. Bueno, para mí todos son importantes y no tengo ninguno que me llame la atención. Me ha llamado la atención que ha habido chicas participantes. Muy jovencitas, ¿no? 22 años. 22 años. 22 años. Y muy aficionadas. Y todos son importantes. Quiero decir que ellos realizan dos pruebas durante dos días el segundo día la prueba de la CUR con música es muy llamativa, además. Y luego los jueces para eso están, para juzgar y poner el primero el que le va a ganar. Los demás podemos verlo con diferentes perspectivas, pero bueno. ¿Se han elegido los mejores? Sí. No se puede cuestionar a un juez. Se puede equivocar o no, pero el juez... No, y después está también... Es que lo decide. No, pero, por ejemplo, también cuando termina el repris llega el veterinario que revisa... Sí, sí, porque se encontró. Por ejemplo, si se ha tocado más de la cuenta al caballo... con las espuelas, si la espuela tiene más pelo, menos pelo, tiene piel o no, se mira todo rigurosamente. Perfectamente, claro está. No puede tener sangre, evidentemente, la emboladura también. El caballo no puede sufrir. No sufre. Aunque sea una doma de campo, una doma que lleva a la pista, evidentemente, podemos decir que parece un poco agresiva a lo mejor en algún momento, pero no, los caballos los cuidan, los miman, los miman. Muchísimo de estos caballos tiene fisio, que hace unos años era impensable. Igual que nosotros, al montar, eso deteriora en gran medida también la columna y otras partes, ¿no? Está claro. Los caballos están muy cuidados, muy cuidados. La alimentación, está en su alimentación, cada uno de ellos. En cuanto al nivel, ¿qué te ha parecido este año? Sí, muy bueno, muy alto, muy alto. Se ha superado, se ha superado, claro está el año pasado, que es un año complicado además, la doma vaquera con sus cositas que tiene y demás, pero este año se ha superado, ha habido buen ambiente, buen ambiente, se ha controlado mucho también, porque claro, el problema nuestro es organización, no solamente es organización, es control de que no pase ninguna cosa extraña, no pase ningún accidente, es que es mucha gente, muchísima gente, ese día hubo muchísima gente, bueno, todos los días ha habido gente, pero en semana la vaquera tiene un tirón muy fuerte, y hay que encontrar ese personal, porque todo el mundo quiere ponerse en primera fila, todo el mundo tiene ese interés, entonces, eso es lo más complicado. Oye, ¿tenemos el dato de los ganadores del concurso? No los he traído yo, porque me habéis cogido un poco preceptadamente. Te hemos sacado de sementales, te hemos traído aquí, que estás recogiendo, estaba allí. Ha sido un atraco, nunca mejor dicho, no los he traído, pero sí que es verdad que sobre todo me quedo con el tema del nivel, creo que no ha habido ningún binomio que llamase la atención en el sentido negativo, sino que en general las pruebas hípicas han rendido. Un momento muy bueno, muy controlado también, el personal que hemos tenido se ha volcado totalmente, es decir, que no solamente pues ponerme de figura ahí para ello, pero hay un personal detrás que se ha volcado, desde el personal de seguridad hasta los mozos que hemos tenido, el personal del ayuntamiento, todo el mundo ha colaborado muchísimo, porque se necesita de más, ¿no? Esto no es cuestión de una persona y tal, esto es cuestión de que todo el mundo ponga su granito de arena para que en la medida de lo posible salga. El tema del público, siempre abarrotada la grada. Sí, ya se piensa que si para el año y viene se hace en ese mismo lugar y todo, que debería de ser, volvemos a defender el depósito, hay que poner gradas más altas, vamos a volver al tiempo de antes de la pandemia, la pandemia ha creado ahí un pequeño espacio que ahora ya se va superando, y como se va superando, tenemos que superarnos todos. Eso te iba a preguntar en cuanto al nivel participativo, en cuanto a la aceptación del público, ¿hay un antes y un después de la pandemia o ya en 2023 podemos decir que se ha recuperado esa normalidad? La dama vaquera, se ha recuperado, se ha recuperado el número de participantes, de público, muchos públicos, creo que hay algún, hemos contabilizado también eso, hay un dato ahí que eso ya lo obtendremos un poco más adelante, porque se ha ido picando la gente que entraba y demás también, así que el público también está controlado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, ya te digo que se piensa para el año que viene el tema de gradas, un mayor control de ese tema y aumentar ese espacio para que la gente pueda disfrutar de ello. Oye, es una sensación mía o en sementales se ha llamado más la atención del público extranjero o de fuera de Jerez que nosotros mismos, que los jerezanos. Bueno, vienen de todos sitios, pero extranjeros se han venido muchos y además vienen con su folleto, vas mirando, como está el inglés también, pues más fácil para ellos y la verdad que sí, ha venido mucho público extranjero, he escuchado muchas voces no reconocidas, vamos a decirlo así, Porque tú estás ahí en la faena de organizar, pero vas oyendo y además se ve el público de fuera, ¿no? Sí, sí, mucho público de fuera, mucho público. ¿Y entendido? Pues la verdad ha habido casos, ha habido casos porque cuando te ven por allí pues dicen, bueno, vamos a preguntarle a este señor que está aquí que parece que se mueve por estos lados y la verdad es que sí, preguntaban técnicamente también, también preguntando por el tema de los concursos morfológicos, si era de pura raza española, si era de árabe, si tal, la verdad que sí, ha habido gente, muchísima gente extranjera. de todo, de toda la historia que rodea la organización de las pruebas hípicas, ni más ni menos que de la Fere del Caballo, hay un momento que se puede entender o dos, pero sobre todo uno, que es la entrega del Caballo de Oro, después tenemos el Campeón de Campeones que es el sábado en el propio depósito que pone el colofón al concurso morfológico y bueno, ahí tenemos, lo estamos viendo, imágenes que dimos en directo el viernes, Mamen Sánchez acercándose a Belén Bautista Sánchez, 41 años, sanluqueña, aunque afincada en Jerez y la única mujer jinete profesional de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Ahora mismo sí, han pasado muchas chicas, ¿eh? Pero como alumnas. Sí, como alumnas. Como alumnas, sí. Han pasado muchas, pero bueno, Belén tiene ese puesto de profesora. En un año además que cumple 50 años la Real Escuela Andaluza, fíjate, fue en el año 73, cuando Álvaro Domeg, ¿no?, inauguraba ese espectáculo como bailan los caballos andaluces. Que ha estado en muchas ocasiones durante toda la feria, ¿eh? Correcto. No se pierde nada. Mira, ahí te vemos colocando a ti el micrófono detrás. Estás en todo. Bueno, ahí me pillaron que no debería estar ahí, lo digo, pero claro, se caía y se tenía que poner. Alguien tiene que saltar. Alguien tiene que hacerlo. Pues la cuestión que estaba allí, ¿no? Exacto. La cuestión que estaba allí organizando. Esto da fe de que has estado, Paco, organizando, ¿no? Bueno, te lo puede decir también mi contra kilómetro, ¿eh? ¿Cuántos kilómetros han dado? Pues la media era de 22 cada día. ¿22 kilómetros? Solo en el recinto. En el recinto y feca. Y feca, 22, la media, ¿eh? Oye, qué bonito el reconocimiento a Belén, Qué importante la labor de la mujer en el mundo ecuestre. Que además, lo destacaba la propia alcaldesa y lo decía ella. Bueno, con independencia de agradecer, ¿no? A su padre, también a su madre, que la han arengado siempre para continuar adelante, que la han impulsado. Da la casualidad que la conozco desde hace muchos años. Bueno, desde que entró a la escuela y demás. Pero no solamente a ella, sino a su hermana, a su primo, a su padre, a su tío, con los cuales tengo algunos bastante relación. Entonces, pues la verdad, me... me es querida y bueno, la primera mujer. ¿Qué me dices de ella? Háblame, de Belén, porque la tuvimos aquí precisamente. Como jinete, fantástica. Tiene... Bueno, yo creo que eso es un don que tiene la familia y voy a defender a la familia entera por eso. Tienen un don especial. Tienen ellos sus nombres particulares, pero tienen un don especial. Pero todos, porque todos valen y todos... Bueno, tiene un primo que salió también montado en funcionalidad, que acompañó en la entrega del caballero su padre. Su padre, que fue un poco el que la metió en vena, ¿no? El mundo de Cueso. Y su tío, que tengo bastante relación con él y demás, creo que es una familia que vive por el caballo. Qué bonito a propósito el trofeo, qué bonito. Es el caballo de oro, ¿eh? Eso no se puede perder, ¿eh? Uf. Hay que sacarle brillo todos los días. Es precioso. Para mí es más bonito que el Oscar, pero bueno, es muy parecido. Bueno, al que le gustan los caballos está claro que no va a gustar más. Es el Oscar de los caballos, ¿no? Que si no recuerdo mal, el año pasado fue a la Policía Nacional. Policía Nacional. Se le ha entregado también a la Guardia Civil, no hace mucho. Creo que fue el año antes de la pandemia, ¿no? Me parece. Y, en fin, que es algo que hay que perpetuar y, ojo, muy importante que no se le concede a cualquiera. Evidentemente, no se le debe de entregar. Yo soy muy defensor del caballo de oro y hay que centrarse mucho a quien se le entrega también. Mimarlo, ¿no? Mimarlo. Tiene que ser gente muy vinculada al caballo, pero muy vinculada, como digo yo, encima del caballo o muy cercano al caballo. Claro, porque el mundo ecuestre se mueve en muchos ámbitos, me refiero. Claro, todo es importante, cuidado. Por ejemplo, puede haber un empresario que no entienda de caballos pero que se gasta un pastizal en promover el mundo de la industria ecuestre. Que a lo mejor, entiéndeme, Paco, no es un artista, pero se gasta tanto dinero en el mundo ecuestre que mueve una industria porque detrás del caballo hay una industria en todos los sentidos. Si esa industria no se mueve, ¿qué vamos a quedar? ¿Cuatro bohemios con el caballo? No, hombre, hay más. Pero creo que hay que estudiarlo bien. Hay que poner sobre la mesa a quién se le debe entregar y, bueno, pero eso no es una persona solo que lo tiene que decidir. Hay un grupo ahí de personas que lo tienen que decidir y demás. Creo que hay que hacerlo muy tranquilamente y pensando muy bien el trofeo que es, lo importante que es. Sin duda. Hombre, yo creo que en el caso de Belén no me queda la menor duda de que ha sido totalmente merecido, que está justificadísimo que esta jinete de 41 años, que yo siempre tengo la duda, le preguntaba a Belén, oye, ¿qué eres, jinete o eres amazona? Porque ahora que como hay que tener tanto cuidado, Paco, con lo que se dice... Bueno, tampoco... Ella te diría que es jinete. Jinete. Ella me dice que es jinete. La jinete. Porque claro, también se dice la amazona. Yo a mí... Es que hay que hilar muy fino, Paco. Hay que hilar muy fino, Paco. Bueno, yo no te digo que no hiléis públicamente y demás, pero... Jinete. Sí, yo no... Se monta. Toca pelo, como digo yo. Toca pelo, ¿no? Está con... Muy en contacto. Ella es que está todos los días. Oye, la vinculación. A propósito, Belén, jinete profesional de la Real Escuela, este año, 50 años de esta institución y se habla mucho de que hay que vincular más a la Real Escuela con la feria y también con el depósito de sementales. Forman parte uno del otro porque a la Real Escuela no se le da gente. Hay varias instituciones en Jerez muy, muy, muy importantes en el mundo ecuestre totalmente, ¿no? Y en Jerez, evidentemente, igual que la Real Escuela, la Lleguada de la Cartuja y Erro del Bocado, la Lleguada Militar y espero... Bueno, hay centros hípicos y tal, pero bueno, creo que así como emblema importante esos tres centros, creo que no me he dejado ninguno, perdón si me he dejado alguno. Más las cuadras que hay, evidentemente, y ganaderías. Evidentemente, aparte de las ganaderías que son importantes y demás, aparte de los centros hípicos llevados por diversas personas y tal, todo eso, hay que... El Cunazadeh que es muy emblemático desde hace muchos años, digo Cunazadeh porque lo viví de pequeño, ¿no? Y los lagos, el centro hípico, ahí se me va a olvidar el nombre, lo lleva al Malargonas, quiero decir que hay muchos centros que hay que meter... El Cuncal. El Cuncal, perdona, joder, que me perdoné. Sí, que además Alma hace una labor ahí que no veas. Sí, además toca otros temas también para Cuestre y demás que son muy importantes también, que son una cosa que no debemos olvidar, que al final esto es para todo tipo de personas con problemas, con no problemas, el caballo ayuda a los problemas. Lo que es el caballo, es que yo creo que además... No sé, es un animal. Desde cuando el ser humano está vinculado al caballo, es que hace ciento y pico de años lo más rápido que se podía ir o que podía ir un ser humano era a lomos de un caballo. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Fíjate los carruajes posteriormente y demás. Lo que han sido, por ejemplo, a ver, no me quiero poner belicoso, pero lo que han sido en la historia las guerras, la figura del caballo, ¿Cuántas batallas han ganado gracias al caballo? Evidentemente. ¿A ti qué te voy a contar? Bueno, yo de guerra no me hables mucho porque no lo hace, lo vio en el caballo, al fin del cabo. Pero bueno, sí que es importante, lo sabemos a través de la historia, ha sido muy importante. Otra cosa, el paseo de enganches, que a propósito vamos a ver el concurso de enganches que un año más hemos tenido en el depósito de Sementales, la exhibición el viernes, la final, en la jornada del sábado, justo antes de la entrega del campeón de campeones y ahí tenemos, ¿no? A ver, esto yo siempre lo he definido como un gran museo viviente porque aquí tenemos... Eso es una maravilla, ¿eh? O sea, aquí hay enganches de hace 200 años que están como si hubiesen salido de fábrica. Evidentemente. Así es. Mira, ahí aparece ahora mismo la llegada militar. Bueno, ya lo voy a nombrar ya que lo vemos ahí y hay que nombrarlo, evidentemente. Pero sí, sí, es un tronco de la llegada militar. Este año ha habido mucho más enganches participando. también. Hemos tenido... Se ha ubicado Unifeca, antiguamente se metía que se colocaba en el depósito de sementales cuando los sementales no estaban porque estaban de parada, estaban fuera. Y recuerdo cuando veníamos a ayudar al control, éramos muchos y ayudábamos al control, aparte del personal de seguridad. Mira, pues parece que todas las imágenes las va a captar en este momento la llegada militar. Sí, eso... Me dices que este año ha habido más enganches. Sí, ha habido más enganches, sí, han participado más enganches. Con María Ángeles Mata, que era presidente del Club de Enganches de GEDE y demás, con Manolo Valencia, que hemos estado muy en contacto también. Todos estos animales, bueno, estos coches, caballos, personal, se han ubicado en Ifeca, que para mí creo que fue un acierto que el año pasado me salió y me digo que me lo atribuyo en ese sentido porque eso vale mucho dinero. El depósito es lo que es, hay tierra, albero, polvo, agua, allí está mucho más cuidado porque el suelo no es el mismo, yo creo que es un buen sitio para ubicarlo durante las ferias. Un cochero de cinco años. Sí, sí, el chico era bandido. Un cochero, además llamó mucho la atención porque tenía cinco años. Lo han visto, no es que sea un cochero muy bajito, no, es que tiene cinco años. Pequeñito, pero bueno, ahí empieza la afición, ahí empieza y seguramente este chico puede... Claro, pero tú ves esto que es una auténtica preciosidad, a nivel plástico vaya estampa que lo que te hace es un poco retrotraerte a otra época, ¿no? Y además, ojo, que solo los adinerados, las personas con dinero tenían la posibilidad de tener un coche de caballos. Hoy día no es así. El caballo antes estaba vinculado o estaba acreditado por... A clases sociales altas. A clases sociales muy altas. Hoy día esos cocheros, esos lacayos, los que se han quedado atrás trabajan muchísimas horas. Sí, sí, sí. Esos borlajes, esos cascabeles que le puedes mirar las manos cómo las tiene de limpiar cascabeles, de darle sus correspondientes líquidos, de los trapos que utilizan y todo eso. Se lo curran, ¿eh? Pero si es que tú lo veías relucir. Sí, sí, no, no. Se veía como el sol incidía y, o sea, era relucido. Bueno, nuevos y no son nuevos. Es decir, son antiquísimos y de un gran valor. De hecho, fíjate, siempre, es que cuando yo veo esta escena me acuerdo mucho lo que se decía antiguamente cuando había un estreno en un teatro y se le decía a los actores mucha mierda. De ahí viene el término mucha mierda porque acudían muchos carruajes en las puertas de los teatros y los caballos se hacían caca en la puerta. ¿Qué significa? Que si había mucha caca en la puerta del teatro es que habían venido muchos carruajes y que había tenido éxito la función porque había venido público de alto standing. De ahí viene que a los actores se les desee mucha mierda antes de empezar una función teatral. Fíjate. Y es cierto que tú ves esta estampa y te dices bueno, es que nos volvemos siglos atrás. Pues mira, los enganches antes se ubicaban en el depósito porque había ese espacio los concursos morfoléicos se hacían en IFECA y demás pero yo creo que les ha venido bien por el tema de limpieza y cuidado mucho mejor porque lo sacan inmaculados. Es más, hemos tenido hasta un especial cuidado con lo difícil que es controlar el agua para el riego del depósito porque claro, todos estos enganches están circulando por el depósito y tienen que pasar los jueces a verlos y están con el trapito con el polvito todo eso con un máximo cuidado. Y se ha tenido que cuidar el tema del agua porque ya sabes donde se va un poco de agua charco que hay y la verdad que muy bien. A ver Paco, tú como director responsable organizador de las pruebas hípicas que no es poca cosa a ver, vamos a ir poniéndonos Yo solo no, solo no se hacen las cosas que estás al frente de un equipo que han realizado mucho personal pero que sí que ha habido una muy buena coordinación pero a mí me gustaría preguntarte lo que más te ha gustado lo que tú dices oye, esto me ha salido niquelado y otra cosa que no te haya gustado tanto que haya que corregir para la feria 2024. Ya se está estudiando eso de corregir de corregir hemos intentado y en gran medida no, casi casi el 100% de que fuera la gente lo más puntual posible más puntual en las pruebas es decir, hay un horario que se publica y demás para que el público que venga venga a su hora a ver lo que quiere ver luego se va vuelve a otro concurso morfológico o a otra actividad eso es para nosotros muy importante sobre todo también muy importante el control veterinario de entrada de ejemplares en este caso del depósito y demás el espacio es el aparcamiento hay que controlarlo muchísimo porque son vanes camiones eso es lo que más nos puede costar y habría que hasta mejorarlo a lo mejor habría que dar por horas la entrada o algo pero se ha llevado bastante bien y bueno la verdad que eso la mayor parte de la gente ha contribuido a que salga bien no es fácil quizás sea lo más difícil pero bueno ha habido bastante personas allí también han puesto bastante de su parte siempre hay la persona que ya sabes que no se comporta pero bueno se ha se ha tratado con buen talante yo en general lo he visto todo bien no ha habido ningún claro una cosa es lo que se ve luego la parte de atrás lo que hay entre bambalinas pero bien pero muy bien la verdad que han colaborado mucho pero porque hemos sido bastante tajantes en ese tema de horario tanto para salir a pista que es importantísimo no hacer esperar a la gente eso hay siempre los problemas del directo que vas a darle a la tecla y que se ha apagado aquella o la megafonía no va y que pasa este año ha ido muy bien también bueno ha habido una persona constantemente allí te podría decir y lo digo como cosa que me que dolió me dolió a mi personalmente el año pasado el tema de megafonía porque hubo alguien que pinchó donde no tenía que pinchar y lo vamos a dejar ahí porque ya no hay que sacar las cosas pero eso fue en 2022 sí vale vale alguien pinchó estamos haciendo balance el 2023 pero si te has acordado 2022 me voy a acordar pero eso se arregló ya y este año se ha corregido como con una seguridad total vamos para que no ocurriera eso la verdad que ha ido muy bien el tema de megafonía y todo eso ha ido muy bien el año que viene que habría que incluir que habría que hacer tienes pensada alguna novedad o mantener este nivel ya sería bueno yo creo que siempre hay que superarse y a comentar pero no solamente en las ferias sino ante el año que desde la institución el ayuntamiento en este caso y demás crear concursos hípicos hay cosas que hay que seguir llamando a Jerez la ciudad del caballo que viene gente por detrás pisando eso no podemos permitirlo y fuerte además ahí lo voy a dejar vale quiero decir pisando fuerte que recoja quien tenga que recoger que recoja quien tenga que recoger y me duele porque yo voy a defender a Jerez a muerte fíjate me emociono y todo oye pues está bien porque te duele y eso es buena señal bueno Paco te veremos el año que viene con tu sombrero me lo pongo cuando ya estoy quemado cuando ya estoy quemado a pesar de todo viene rojo no me gusta ponerme la verdad no me gusta estos días cuando puedo ponerme una gorra me la pongo porque la verdad los que tenemos algún poco pelo hay veces que efectivamente yo a mí también que se me ve la mortadela hay que protegerse y este año ha sido horroroso el tema del sol que pena que no nos llueva un poquito hemos puesto una carpa este año también que nos ha venido de maravilla esa carpa ha dado una sombra a ciertos momentos magníficas también las pistas se han mejorado también dentro de las posibilidades que hay que hacer en la que yo un buen pues ha salido bien y el año que viene todavía todavía mejor Paco Cañas como director de las pruebas hípicas de la Feria del Caballo gracias por venir y el año que viene si Dios quiere nos veremos por allí para organizar para lo que sea nos veremos nos veremos Paco muchísimas gracias a vosotros y te dejo ya que te vayas otra vez para allá para sementales que hay que recoger voy para allá el tinglao sí sí que vas para allá seguro voy para allá porque estamos desmontando bueno la Feria del Caballo tenemos que seguir hablando de la Feria del Caballo tenemos que seguir haciendo balance los caseteros les ha ido bien o mal y bueno el Club de Sordos que organiza el próximo día 20 de mayo una actividad se lo contamos enseguida aquí en Jerez al Día de la Feria del Caballo